Música Qué suerte tan negra y tirana es la mía Haberte encontrado a mi paso otra vez Feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que un papá llegaba a matar de mi vida El destino de mi hora mi suerte ha cambiado Y al mirarte sentirse que me va a perder Y jamás de mi mente la gría de borrar Música Cuantos años pasaron por dulce quimera Un poquito de engaño mi vida pasó El destino fatal me persigue y me guía Y en camino a mi ser la bendición de mi amor El amarte tan solo por ti no adoro por ti no Yo maldigo la vida, maldigo el amor Música Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Música Y jamás he podido tu amor y comprender Música ¿Para qué me traigo tus besos de fuego? ¿Para qué me traigo tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno mareo Yo maldigo tu suerte, maldigo el amor Música Música